Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La felicidad, esa felicidad que todos queremos, que todos soñamos, que todos anhelamos. La felicidad llega cuando menos la esperamos. Nada más es necesario, es necesario para aprovecharla, no perder el tiempo con tenerla. La felicidad, amigas, amigos, toca a nuestra puerta cuando menos lo esperamos. Por ello, hay que aprovecharla y nada perdemos con tenerla. Amigas, amigos, siempre, siempre hay que ser felices. Creo que esa es una de las más caras, más caras ilusiones de una persona. Ser feliz. Y al final, no cuesta un solo centavo ser feliz. Cuestión de tener la actitud, cuestión de tener la mentalidad para ser feliz.